Así celebro a Antonio Casal. ¡Cabamos, barranos! ¡Cabamos, carajos! ¡Vamos, caranjos! ¡Vamos, cabajos! ¡Vamos campeón! ¡Cabamos, caranjos! ¡Vamos campeón! ¡Vamos! ¡B Anyways, cabajos, cabón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos calancos! ¡B executives a out of the post! ¡Llevatelo! ¡Llevatelo puesto! ¡Millonarios seas campeón! Así lo vivió Juan Pablo Vargas en la concentración con la selección de Costa Rica. ¿Cómo estamos? Cagado. Vamos Larry, es mi hermanito, dale, mi hermanito. Vamos Larry, vamos, me hagan ver un playo, está usted en un cagado. Larry, usted es demasiado bueno, es buenísimo Larry. Mi compañero de habitación, ese es. ¿Ese es tu copa de habitación? Sí. Vita el juez del compromiso, mira Larry, Larry pierde. No, 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 no. No, 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 no. Esta es tu 90 años para chance porque le gusta mucho. Alvaro es buenísimo Demasiado bueno Juanpa no estamos en Wii Sports Pero queremos una primera reacción La verdad estoy cagado con el corazón Pero soy campeón de Colombia Bueno pues eso fue toda la transmisión El Campín Está yo Nemesio Camacho Felicidades Mini Campín Felicidades a Juanpa Estamos Campeón Millo número uno papi Solo millo loca Ok lindo Ay maa Calpo y ahora como Como quito esto Alocada celebración de Omar Vásquez Elisa permiso A la una a las dos y a las tres levanta la copa Millonarios Milloos 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 Milloos